¿Qué es la cooperación internacional? Para las personas procedentes de Ucrania, una serie de actividades lúdicas y educativas con objeto de promover hábitos y comportamientos de respeto y solidaridad. Y además contamos también con la exposición Mujeres del Mundo. Es una exposición fotográfica cuyo objetivo es dar visibilidad de la situación de la mujer en el mundo. También quiere promover, por supuesto, la igualdad entre hombres y mujeres a través de la fotografía. Todo lleno de basura, de despedicios. ¡Ay, eso no me gusta, me gusta! La Odisea de Nantmi es una obra de títeres dirigida a público infantil. Intentan acercar los objetivos de desarrollo sostenible a los niños y niñas. ¿Qué pasa, mamá? ¡Está muy enferma por todo esto!